Hola amigos, bienvenidos a mi cocina. El día de hoy vamos a compartir una nueva receta. Vamos a hacer un pulpo. Miren el pulpo. Está vivo el pulpo. Otra vez, sigue vivo, sigue vivo el pulpo. Un pulpo a la mexicana. Les he listo los ingredientes. Vamos a ocupar medio kilo de jitomate, roma o saladez. Vamos a ocupar medio kilo de cebolla. Una cucharada de aceite de oliva. Sal. Yo le voy a poner aceitunas y alcaparras. Pimienta negra y una pimienta gorda. Un ajo y una cucharada de mantequilla. Esos son todos los ingredientes. Entonces, vamos a la estufa para que ustedes vean el procedimiento de cómo vamos a hervir el pulpo. Mientras está cocinando el pulpo, vamos a picar el jitomate y vamos a picar la cebolla finamente. ¿Ok? Para poder adelantar. Ahora sí, vamos a la estufa. Un secreto o un tip. Si el pulpo es fresco, lo que vamos a hacer es quitarle la tinta, quitarle el piquito que tiene en esta parte de aquí. Y los tentáculos, si el pulpo es fresco, ¿eh? Repito. En esta parte de aquí le tenemos que golpear, tenemos que golpear el pulpo para que las fibras del pulpo se deshagan y pueda cocinarse mejor. Eso es si el pulpo es fresco. Si el pulpo es ya congelado, tiene que estar más o menos 24 horas congelado. Este pulpo ya estaba congelado, ¿sí? Ya nada más lo sacamos del refrigerador y lo lavamos. Aquí no hay tanto problema porque ya las fibras que tiene los tentáculos se suavizaron para poderse cocinar. El pulpo es duro, ¿sí? Por eso les voy a dar otro secretito para cocinarlo. Vamos a tener agua hirviendo. Tiene que estar hirviendo. Miren, el agua está hirviendo. No tiene nada. Nada más es pura agua. Ahorita le vamos a poner un ajo, una pedacito de cebolla y una hojita de laurent. Pero eso es como condimento. Ustedes van a agarrar su pulpo de la cabecita y van a meterlo al agua hirviendo durante 3 segundos sin soltarlo. Contando 1, 2, 3 y lo sacan. Y miren como se hicieron los tentáculos chinitos. Esto va a hacer a que su pulpo se cocine mejor y que queden estos chinitos de los tentáculos aquí. Esta acción la vamos a repetir 3 veces. Vamos a esperar a que hierva el agua y nuevamente lo hacemos. Ya está hirviendo y volvemos a hacer la misma operación. 3 segundos. 1, 2 y 3. Y volvemos a retirar. Y miren, los tentáculos se pusieron chinitos. Los sacamos, esperamos nuevamente a que el agua esté hirviendo. Y una vez más volvemos a realizar la misma operación. 1, 2 y 3. Y retiramos. Nuevamente esperamos a que el agua hierva. Recuerden los tips que les di para el pulpo. Si es fresco o si es como este que ya es congelado. Entonces son diferentes cuestiones que tenemos que hacer para que nuestro pulpo se cocine suavecito. Ahora sí, ya volvió a hervir. Ahora sí lo vamos a dejar caer todo. Ahí lo vamos a dejar cocinar por más o menos 40 a 45 minutos. Esto va a depender del tipo de lumbre que ustedes tengan, la intensidad a fuego alto. Ahí lo vamos a dejar cocinar. Lo vamos a tapar y esperamos el tiempo necesario. Ahora sí, le vamos a poner los condimentos para que el pulpo hierva. Ajo, laurel y cebolla. Cuando el pulpo esté hirviendo, entonces le vamos a agregar la sal. Si la sal se la agregamos en este momento, hace que se ponga más corrioso, más duro. Entonces vamos a dejar que se cocine. Una vez que ya empiece a estar blandito, entonces sí le vamos a agregar una poquita de sal. Nuestro pulpo ya casi está por salir. Mientras sale, vamos a preparar el recaudo. Vamos a poner 2 cucharadas de mantequilla a nuestro sartén. Nuestra cacerola para que salga más rico. Para que no se nos queme esta mantequilla, le vamos a poner una cucharadita. Una cucharada de aceite de oliva. Ya está nuestra mantequilla. Vamos a agregar nuestra cebolla finamente picada. Recuerden que estábamos picando la cebolla mientras nuestro pulpo se cocinaba. Suficiente cebolla para que solo salga delicioso. Ya se sofrió la cebolla, miren. Está bien rica ya, sofridita, ya se acitronó. Y vamos a agregar nuestro ajo. Yo lo machaco aquí, pero lo podemos picar finamente. Y ahí ponemos nuestro ajo para que tenga más sabor. Ahora vamos a agregarle nuestro jitomate finamente picado a esta preparación. Y que se acitrone también nuestro jitomate. Nuestro pulpo ya está, miren. Miren qué bonito quedó los tentáculos. Los vamos a sacar de la lumbre. Vamos a esperar unos minutos a que se enfríe para poderlo filetear. Mientras nuestro jitomate se está sazonando, para que tenga más sabor, vamos a agregarle las aceitunas. Picaritas o enteras, nuestras alcaparras, miren, con el juguito que tiene la alcaparra para que tenga sabor. Y le vamos a poner dos hojitas de laurel y una cucharadita de sal. Y vamos a picar nuestro pulpo en trozos pequeños. Así vamos a trocear todo nuestro pulpo. Ya está bien sazonadito nuestro recaudo y ya está picado nuestro pulpo. Se lo vamos a agregar a este recaudo. Y vamos a esperar a que el pulpo tome el sabor de nuestro jitomate a la cebolla que tome el sabor. Aquí es momento de probar. Si le hace falta sal, le agregamos la sal. Para acompañar nuestra comida del día de hoy, vamos a hacer unos plátanos fritos y un arroz blanco. Para acompañar nuestra comida del día de hoy, vamos a hacer unas tortillas recién hechas de mano. No, de palma. Porque esto aquí no está en la palma. Miren, ahorita vamos a comer bien rico ese pulpo. Con estas tortillitas. Hijo, échame más plátanos al sartén. Sí. Vamos a seguir haciendo tortillitas. Mira, la tortillita se esponjó. También estamos haciendo unos picolitos. Porque vamos a comer de rechupete. Y ahorita que tenemos los hijos en casa, los vamos a consentir. Amigos, estamos listos para probar. Miren, qué rico. Perdón, pero está delicioso. Entonces, tuve que probar antes de despedirme. Muchísimas gracias. Miren, está acompañado con arrocito blanco, platanitos fritos y tortillas recién hechas. Amigos, espero que realicen la receta, que les salga deliciosa, que la disfruten en compañía de toda su familia. No olviden suscribirse, mandarme sus comentarios, compartir el video para que el canal siga creciendo. Regalarme una manita arriba. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Muy buen provecho. Gracias. Gracias.